Gloria a Dios Soy hijo de esta casa Amén Yo quiero Que usted Estaron a perderse las cosas Yo quiero que me pongan Una imagen Ok Hoy vamos a estar Administrando, tratando De administrar La palabra Yo quiero que usted me de permiso Que abra Su espíritu Yo podría pedirle Que abra Su alma Y yo tocarle sus emociones Pero yo no le quiero tocar Amén 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 El tema que tenemos Hoy En este mensaje Es Wey 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 Dígale a la persona Que usted tiene al lado El tema de hoy es Wey No lo diga junto Porque tendríamos problemas Wey Wey Dígale a la persona Y eso déjelo ahí Déjelo ahí Más tarde Lo volvemos a tomar Amén Vamos a tratar de serlo más corto por ti Yo quiero que usted vaya conmigo A su Biblia Y busque el libro de Levíticos 16 Versos del 3 al 5 Levíticos 16 3 al 5 Nuevamente le damos la bienvenida A toda persona que está con nosotros Por primera vez Porque no Decidió Visitar una segunda vez Todo lo que tú estás mirando La preparación mía Esta cara que tú me ves de preocupación Es por ti Todo esto Es para ti solamente Mi padre movió el mundo Para que tú estuvieras aquí hoy El mundo Pronto te vas a dar cuenta Levíticos Capítulo 16 Versos del 3 al 5 Dice Con esto Entrará Aarón En el santuario Con un becerro Para expiación Y un carnero Para holocausto Se vestirán La túnica Santa De lino Y sobre su cuerpo Tendrá Calzoncillos De lino Y se Ceñirá El cinto De lino Y con la mitra de lino Se cubrirá Con las santas Vestiduras Con ellas Se ha De vestir Después De lavar Tu cuerpo Con agua Y de la congregación De los hijos De Israel Tomará Dos Machos Cabríos Para expiación Y un carnero Para holocausto Yo quiero que usted Suba conmigo de nuevo El verso 3 A la mitad Y vuelva a leer Porque es muy importante Que Leamos Más de una vez Dice La mitad Dice Se vestirá La túnica Santa De lino Y sobre su cuerpo Tendrá Calzoncillos De lino Y se ceñirá El cinto De lino Y con la mitra De lino Se cubrirá Son Las Santas Vestiduras Yo Sé que vivimos En una época Vistual Y Tenemos que Los que ministramos Y enseñamos Nos vemos en la necesidad De Ministrar Sabiendo Que una imagen Vale más Que mil palabras Entonces Me veo en la necesidad De traerle El santuario Hasta este lugar Me veo en la necesidad De hacer pasar A un sumo sacerdote Y tengo un sumo sacerdote Que sobre él Está El principado De mi familia Y su nombre es Elí No Elí El sumo sacerdote Sobre él Él es otro Elí Amén Y tenemos Sigue caminando Y mueve las campanas Sigue caminando Ok Usted oye El sonar De las campanas Toma tu posición Ok Usted leyó Conmigo Y leyó Firmemente Lo que sucedía En el día De la expiación En el día De la expiación Todos tenemos En la cabeza Sabemos que Había un sinnúmero De cosas Que sucedían Y dentro De estas cosas Que sucedían Era Que el sacerdote Ese día O más exalto Que podía ser un sumo sacerdote Un sumo sacerdote Vestía Con una vestidura Diferente A la de un sacerdote Como ustedes pueden ver Él tiene Una Una Corona Tiene Unas vestiduras Blancas Pero encima De esas vestiduras Blancas Tiene unas vestiduras Azules Y encima De las vestiduras Azules También tiene Un pectoral Este traje Si lo quisiéramos Hacer Tal cual Costaría 750 mil Dólares Solamente Por las piedras Y el tamaño De las piedras Que tiene En el frente Hace que el traje Fuera muy Muy costoso Más la elaboración Que tenía La corona Era de oro La parte de arriba La parte dorada Era de oro Pero aquí tenemos Un dilema Y yo te puedo Ministrar y predicar Pero también soy Un maestro Y como maestro Tengo Cuando leo Miro cosas Investigo cosas No me ven por aquí ¿Verdad? Lo van a ver Pronto Aquí en la mitad Decía Se vestirá La túnica Santa de lino Sobre su cuerpo Tendrá calzoncillos De lino Y se ceñirá El cinto de lino Con la mitra De lino Se cubrirá Entonces yo tengo Un problema Un problema Y el problema Es que A ti Y a mí Por mucho tiempo Nos enseñaron Que el sumo Incluso hay una teología Por ahí Que dice Que el sumo sacerdote Tenía Que tener Mucho cuidado Y que el propósito Del eterno De ponerle Campanas A la vestidura Era porque Cuando él Ministrara En el lugar Santísimo Podía ser Que él Muriera No tenemos Ninguna Ningún dato De nadie Que haya muerto De que le ponían Una soga Por si se moría Nadie Pero usted Leyó conmigo Que este señor El sumo sacerdote No se vestía De esta forma El día De la expiación El día De la expiación Permítame Permítame El sumo sacerdote Tenía Que La gloria De esta vestidura Y la belleza Y ese Que también De la vestidura Había que Removerla Esto lo va a llevar Entonces El sumo sacerdote Wow Estaba bonito Y caro Ahora vemos Que Su vestidura Es diferente El día De la expiación Su vestidura Blanca Bueno ¿Qué le comento? No No Bueno Algo así Más o menos Gloria a Dios Tu vestidura La blanca Sin campana Sin gloria Llévese sus cosas Y nos vemos Un ratito Y se arregla Se arregla El turbante Por favor Entonces Esto es lo que dice La palabra Esto es lo que dice Lo que está aquí Este hombre Que tenía Un respeto En el pueblo Y tenía Una gloria Tenía Una vestidura Cara Tenía Una representación Para su pueblo El día Más importante Tenía Que Cambiar Ese día Tenía Que Despojar Ese día Tenía Que Quitarse Y no sé Y no sé Si usted Se fijó Que en la mano Llevaba Dos cosas Llevaba Un incensiario Que era parte De su Vestidura Siempre Siempre tenía Que tener Incienso En su Incensiario Cuando iba A presentarse Delante Del eterno Él Había un Incienso De oro Que estaba Frente A la entrada Pero Él Siempre Tenía Que llevar Una adoración Personal Él Pero Ese día Él Se transformaba Y dentro De su Transformación Ya vemos Que tenía Que Quitar La ropa De gloria Pero tenía Dos cosas En la mano Y a veces Es difícil Usted A veces No Es muy difícil Usted hacer Algo Con dos cosas En la mano Porque Nuestro padre Nos hizo Con dos manos Solamente Y si las dos manos Las tienes ocupadas Es difícil Que yo te pida Hacer otra cosa ¿Verdad? Amén Hay un personaje Del que yo te quiero hablar Esto pasó En la historia Y era parte De la historia Y wow Nos trae una revelación Nos trae Luz Pero hay un personaje De quien yo te quiero hablar Y yo no te voy a decir Su nombre Si no hasta el final Y tú me vas a decir Incluso tú me vas a decir Quién es el personaje Yo investigué Muchas cosas De este personaje Y lo llevé En números En números Sus historias Las llevé En números Y tú te vas a acordar De muchas de ellas Yo tengo La voluntad De aprender Lo que te voy a leer De aprendérmelo Porque si me lo aprendo Quizás ahí está La solución A la mitad O tres cuartas partes De los problemas Que yo puedo enfrentar Este personaje A siete personas Les removió Les quitó Demandó de ellos Que se fueran Espíritus inmundos Son siete El de la región De Gadar El mudo El endemoniado Ciego y mudo La hija De la cananea El niño epiléptico El de la sinagoga De Capernaum Y a María Magdalena Siete Apunte Cinco curaciones De paralíticos El criado Del centurión De Capernaum El paralítico De Capernaum El hombre De la mano seca La mujer En la sinagoga Que estaba Encorvada El de Jerusalén En un estanque Llamado Betesta Cuatro curaciones De ciego Los dos ciegos De Capernaum Bartimeo El de Jericó Está en Mateo 20-29 Pero también Está en el Corán Corán 3-49 El de Bethsaida A quien sanó Poniéndole saliva En los ojos E imponiéndole las manos El ciego de nacimiento Jesús lo sanó Restregando lodo Hecho con su propia saliva En los ojos del ciego A quien luego Mandó a lavarse En Siloé Dos curaciones De leprosos De un leproso En Galilea También encontrado En el Corán Fue curado Al ser tocado Por la mano De Jesús De diez leprosos Que iban caminando A Jerusalén Y Jesús Los curó Con el poder De su palabra Otras seis curaciones Se acuerdan La fiebre De la suegra De Pedro La mujer Con flujo De sangre Un sordo Mudo En Decapolis A quien le dijo Epata Que significa Ábrete El hidrópico La oreja De Malco El hijo Del alto Oficial Del rey Jesús Jesús y el oficial Cuando secó Cuando secó La higuera La segunda multiplicación De los panes La pesca milagrosa La transfiguración De Jesús La conversión De agua En vino En las bodas De Canadá Hay cuatro milagros De reanimación La niña De doce años De edad La hija de Jairo Lázaro De Betania ¿Se acuerdan? Está en la Biblia También está En el Corán El hijo De la viuda En la ciudad De Naín Y aquí me tengo Que parar El viudo El hijo De la viuda En la ciudad De Naín Jesús se compadeció De la viuda Al verla llorar Tocó el pérretro En el que llevaba El muchacho Y le ordenó Que se levantara Este milagro A mí me parte En dos Porque Yo sé Al igual que tú Que muchas veces Tú te has preguntado ¿Cuál es La necesidad De orar? Si el eterno Conoce todos Tus problemas Si el está En todas Tus dificultades Si el está En todas Tus Encrucijadas Entonces Si el todo Lo sabe ¿Por qué Yo tengo Que pedirle A el Si el sabe Lo que yo necesito? ¿Verdad? O solo soy yo Que me pregunto Esas cosas Tú te lo preguntas También Entonces la respuesta De esa pregunta Está en este En esta historia Jesús se Compadeció ¿Sabe qué? Que este joven Muriera Es un efecto Natural Todos vamos A morir Es el curso Natural De la vida Es el curso Natural De la vida Y Jesús Lo sabe Lo sabía En ese momento Y sabía Que lo que estaba Pasando Era algo Normal Ese joven Iba a morir Y murió Porque era natural Que muriera Pero aquí se destapa Una teología Parece ser Parece Que yo tengo La habilidad De levantar Compasión En Jesús Y si yo puedo Levantar Compasión El curso De las cosas Puede cambiar Si un hijo Sabe Que sabe Que puede Influenciar En su padre Ay 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 Se perdió La cosa Cuando el hijo Sabe Que sabe Y es lo primero Que la naturaleza Nos enseña Lo primero Que hace un niño Es llorar Para influenciar Las fibras Más emocionales De su padre Y con eso Tener lo que él quiere Que es que se le alimente Mueve a su padre A Compasión Y de la misma forma Nuestro padre Sabe Que sabe Que nosotros Tenemos la habilidad De moverlo A él A compasión Entonces Esa compasión Que sabemos Que quizás Está en la naturaleza Está en tu genética Que heredes Cáncer Es la naturaleza La enfermedad El cuerpo se hizo Para que se enferme Después del pecado Ahora tú y yo Tenemos la Forma De mover Que nos hizo A compasión Y decirle Sabe Que yo sé Y entiendo Y razono Que mi familia Que Pasaron cosas Con mi familia Pero Ten Misericordia De mí Ayúdame Te necesito Y tú Y tú eres Padre Igual que yo ¿Verdad? Cuando tu hijo Te dice Tú puedes tener Las reglas Que tengas En la casa Puedes tener Las formas Que tengas Y hay que Obedecerlas Pero cuando tu hijo Te dice Ay papi Ayúdame Todo cambia ¿Verdad que sí? Entonces Por eso oramos Por eso suplicamos Por eso le pedimos Por eso le rogamos Porque en él Está tu respuesta Y la mía A todas Nuestras necesidades Amén Pero seguimos Dijimos que eran Cuatro Reanimaciones Y una resurrección La resurrección De Jesús Los restantes Eran reanimaciones Porque estas personas Se levantaron De la muerte Y volvieron A morir Jesús se levantó De la muerte Y vive Para siempre Él rompió La muerte Le dijo a la muerte Oye Te llegó tu muerte Y eso hace Que él Tenga las llaves De la muerte Ahora Amén Este personaje Quizás tú Me puedes Decir Que Quizás no eres religioso No crees En este personaje Este personaje Tienes que admitir Que aunque no No seas religioso Es un personaje Que ha influenciado A la cultura De este planeta Completa Al lenguaje A la historia A la geografía A la geopolítica A las artes Todo lo que Hoy vivimos En este sistema De cosas Está influenciado Por ese personaje Que aunque tú No quieras En tu mente Puedes decir Bueno Hay cuantas cosas Que quizás En el libro Que leen Los cristianos Puede ser Mito Puede ser Que no sucedió Puede ser Pero es No hay forma De que tú Saques De la historia De la humanidad El personaje Que yo te he mencionado Si quieres hablar De historia Tienes que decir Antes Y después Del personaje Obligatoriamente Y si dices Bueno Soy tan ateo Que no quiero Mencionar el personaje Y voy a decir Antes y después De la era común Es un asunto Interpretativo Porque las reglas Son las mismas Son las mismas Este personaje Ha cambiado La vida De miles De personas Y ha influenciado Es un Es el personaje ¿Cómo se llama El personaje? Jesús El ungido El Cristo Ese es el personaje Y este personaje Te leí En números Por escrito Todas las cosas Que tenemos De él Escritas Pero dice En el mismo libro Que si buscáramos Y Quisiéramos Escribir Todo lo que Él hizo Todas las personas Que él influenció En su tiempo No hubiera Forma De que Todas ellas Pudieran ser Redactadas En un libro De una forma Grande ¿Sabe por qué? Porque hay un libro En el libro Que es la Biblia Que se está escribiendo Todavía Y el escritor Sabía que eso iba a suceder Es el libro de los hechos Tú estás ahí Yo estoy ahí Ese libro se escribió Y estamos ahí Ese libro En un momento Se leerá Y ahí aparecerá El maestro Esteban El apóstol Frank Todos los que estamos aquí Con todo el struggle Con toda la dificultad Con toda la situación De Pablo También con las nuestras Y ese personaje ¿Qué te cuento? Ese personaje Influenció Ha estado influenciando Muchas personas Ese personaje Estaba En una esfera En la eternidad Vestida de gloria Con una Una vestidura de gloria Y dentro de su vestidura De gloria Se hizo una pregunta En los cielos Y es que bueno El hombre Que influencia El corazón de su padre Había que salvarlo Y se preguntó Pero tenemos un dilema ¿Quién puede hacer esto? Y antes de que el padre Terminara de decir ¿Quién puede hacer esto? Él dijo Yo 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 puedo Envíame a mí Y esa conversación Que Que No necesariamente Es como yo te la estoy diciendo El padre le dijo Sí, pero Si tú quieres ir Tú no puedes ir vestido De sumo sacerdote Es decir El pectoral El efort El billete Las piedras Hay que dejarlas aquí arriba Ellas no pueden ir Allá abajo Tienes que irte Como un simple mortal Como un humano Y yo sé que Mi Jesús dijo No importa Yo voy Es difícil Pero yo voy Yo voy Y dejó su eternidad Guardada Con nuestro padre Y vino a la tierra Como un Humano Como un humano Como tú Y como yo Sabiendo que sabía Que él tenía un padre Y tú dirás En tu mente Bueno Como tú Y como yo Sí Como tú Y como yo Cuando tú Y yo Aprendamos Y sepamos Que si Tenemos Un padre Que está En los cielos Y que vive Entre nosotros Y que yo puedo Influenciar El corazón De ese padre Entonces Sí Vamos a caminar Igual como Camino Jesús Esa es la llave Amén Y Ese Ese Jesús Además de que Pasó por este Dilema De dejar Sus vestiduras Se presentó A otro A otro problema Y ese problema John sabe El problema Es este Ese problema Es una cruz Esa cruz No se ve muy bien Pero esa cruz Es una foto Original Que tomamos De Israel Cuando estuvimos En el Valle Del pueblo Cristiano Del primer siglo Es una cruz Y no sé Si usted puede Darse de notar De que es una cruz En forma de T Pero además De eso Tiene Un espacio Aquí Ese espacio Que usted ve aquí Que los demás No pueden ver Es una Es una parte Transversal Es un pedazo De madera En el medio De la cruz Esto en inglés Se llama The mercy T La silla De la Misericordia Esa silla De la misericordia Es lo mismo Que Esta parte De aquí Del arca De la misericordia Y yo sé Que Bueno Necesitamos Un lugar Más grande Por favor Necesitamos Un lugar Que podamos Expandir La visión Amén Bueno A ustedes Les toca Esta parte La silla De la misericordia No era más Que esta Parte De aquí Esta parte De aquí Del arca Era donde Se ponía La sangre Entonces Tenemos Una silla De la misericordia En el arca Y tenemos Una silla De la misericordia En la cruz Y Y aquí Es donde Entra la situación Porque Si yo tengo A Jesús En la cruz Que Ha dejado Sus vestiduras Ya Ya no tiene Y esto Tiene Tiene una Influencia Ya Está vestido De blanco Solamente Es humo sacerdote Humo sacerdote Por favor Yo tengo A A un sumo sacerdote Que Además De Que Se le Ha quitado Tu Vestidura También Tiene Un problema Y el problema Es Que el tiene Un incensiario En una mano Y tiene Un plato Que tiene Sangre Entonces El tiene un problema Mi hermano El problema Es que el tiene Que pasar De aquel lado Y a usted Nunca se Imaginó Como el Podía pasar De aquel lado Si hay un velo En el medio Es decir La gloria Lo que el propósito Es que el tiene Que venir De este lado Pero es que En el medio Hay un problema Y hay un problema Doble ¿Sabe por qué Este problema Es doble? Porque yo te puse Dos velos Porque en la Segundo templo Habían dos velos Habían dos velos ¿Sabe por qué? Porque cuando Se fueron a la deportación Cuando volvieron Tenían un problema Y el problema Era cuánto Medía un codo Tenían una Idea Del codo De Egipto Pero ellos También tenían Un codo Codo Medida Entonces Se rascaron Y dijeron Bueno Aquí hay que cumplir Lo que dice El mandamiento Entonces Si el eterno Dijo que era Esta cantidad De codo Si eran 23 codos Son 23 codos Pero si 23 codos Ahora son 17 pulgadas O son 20 pulgadas Tenemos un problema Y los judíos Saben cómo Resolver su problema Hagámoslo Y ya Hagámos uno Y pues si el eterno Dice ¿Y por qué No? Aquí está el otro Y ya Y ya Y nos resolvemos El problema Entonces teníamos Dos velos Y tenemos Un sumo sacerdote Que está frente Y tiene un problema Porque él necesita Su función Su trabajo Es que él tiene Que pasar Del otro lado Porque hasta que Él no pase Del otro lado No puede llevar La sangre Que es la que da El perdón En la antigüedad Entonces El sumo sacerdote Se acerca Y pues mira Su naturaleza Está ocupado Tiene las manos Ocupadas No puede utilizar Su mano Para levantar Su humanidad No puede No puede Pero mirando Hacia abajo Él descubre algo Y mira Que si mira Hacia abajo Y se humilla Y se rompe Y casi Puede cruzar Al otro lado Y cuando cruza De aquel lado Entonces Puede Hacer su trabajo Amén Amén Pero esto pasó Atrás Esto pasó En la antigüedad El sumo sacerdote A través De la humillación Sabiendo Sabiendo que tenía Sus manos Ocupadas Pudo Encontrar La solución Al problema Que tenía Pero Jesús Mi Jesús Se vio En una disyuntiva Él se vio En la cruz Y estando En la cruz Si usted Me traspasa Clavos En las manos Y en los pies Y me sube A un madero Médicamente Yo Al pasar 40 minutos Yo me voy a caer De la cruz ¿Por qué? Porque el peso De mi cuerpo Ejercido Sobre los clavos Va a ser Un hueco Y yo voy A caer Ese era el objetivo De la silla De la misericordia Era prolongar La muerte Supuestamente Es decir Usted Estaba agarrado A la cruz Y en su desesperación Por respirar Porque no puede respirar Se colapsan Los pulmones Tenía que apoyarse En el asiento Y el apoyo Del asiento Permitía Que usted Muriera Puede ser Que tu problema Sea tu solución Puede ser El sacerdote Entendió Que su problema Estando aquí Al frente Si se inclinaba Y se Dejaba Su humanidad Y entendía Que con sus manos Él no podía Pasar de aquel lado Encontró Ni Jesús Estando en la cruz En desesperación Porque él Porque él tenía Que prolongar Hasta Que él dijera Contumado Ya Ya he estado Lo suficientemente En la cruz En mi cuerpo Se ha maltratado Lo suficiente Que ya voy A morir Y mi trabajo Fue venir A morir Entonces Esa silla De la misericordia Es un nombre Un poco Paradójico ¿Verdad? Porque es una silla Que va a prolongar Tu muerte Es decir Va a hacer Que tu muerte Te expanda Hasta que llegue El momento De tu muerte Y esas cosas Pasaron Damos gloria Al eterno Porque Nuestro Jesús Nos redimió Estamos aquí Por él Pero yo no sé Si al igual Que yo Tú A veces Te ves Aquí al frente A veces Tú estás Parado Y tienes las manos Ocupadas Y tú sientes Que te piden Algo Te piden Que cruces De acá al lado Y tú no sabes Igual que yo Que te incomoda Y tú levantas La cara Al cielo Y dices Pero ¿Por qué Él no se da cuenta Que yo tengo Las manos Ocupadas? No puedo No puedo cruzar Me duele No sé si a ti Te pasa Hay situaciones En la vida Que tú no las entiendes Son incómodas A veces Le llamas Le llamas Pruebas Le llamas Dificultad Y dices Pero ¿Por qué A mí? ¿Por qué A mí? Hay tanta gente ¿Por qué A mí? Tú no sabes Lo de la otra Gente Estás de tranquilo Quédate con tu problema Deja al sacerdote Con su Con su velo Y deja a Jesús Con su silla De misericordia Enfócate En Tu Problemas Y aquí Es donde Volvemos Al tema ¿Cómo se llamaba El tema Del mensaje? Wei Ji Wei Ji Es una palabra China Que significa Crisis Crisis Wei Ji Pero tiene la particularidad Que en chino Crisis Significa Dos cosas Peligro Y oportunidad Wow Peligro Y Oportunidad Parece que están En contrapuesta Como a veces Sentimos Que La Situación En nuestra vida Está en contrapuesta Tú y yo Hemos dicho muchas veces ¿Por qué yo voy a aprender de esto? Ok Si Predicador Si Habla mucho Si ¿Por qué yo voy a aprender de esto? ¿Qué es lo que yo voy a sacar de esto? Él sabe Él sabe Él contesta Karina Bástate en mi gloria En mi gracia Tranquila Yo tengo control Yo tengo control Yo Sé que sé Que esa dificultad Ese problema Tiene un objetivo Y te quiero hacer un aclarando No los que te buscaste tú Los que él permite Ok Vamos a hacer un aclarando Porque hay algunas cosas que te las buscas tú Y él te dice No, no, no Y tú dices Sí, sí, sí Y después entonces tenemos un problema Entonces estoy hablando de De esas situaciones De cuando El sumo sacerdote Tiene que ir de aquel lado El eterno te dice ¿Sabes qué? Ya yo te redimí Ya La sangre Te voy a quitar un plato de la mano La sangre No la tienes que llevar La sangre Mi hijo la dio por ti Y no sé si a ti te pasa Que Que tú sabes que tienes que ir Delante de la presencia del más alto Delante de tu padre Pero tú estás Tan lleno de disparates Tan lleno de cosas Te has puesto tú mismo cosas encima Que tú no encuentras la forma de cómo cruzar Pero tú sabes que tienes que ir del otro lado Tienes que cruzar el manto Tienes un trabajo que hacer Y el padre dice Bueno, te quité el plato De la sangre Mi hijo lo pagó El licenciario es tu adoración Yo te prediqué una vez Que eso no te lo pagó nadie Alguien pagó el precio de tu salvación El de tu adoración no Y él anda buscando adoradores Anda buscando adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Ese trabajo es tuyo Lo siento No te puedo ayudar con eso El licenciario tuyo Tiene que siempre estar encendido Esto estaba al frente de esto Porque para tú entrar ahí Primero tenía que haber adoración ahí Tenía que esto Botar humo Fragante Si no tú no podías pasar Al siguiente nivel Este era el del templo Pero el del sumo sacerdote Andaba con él Esa era su adoración Y al igual que tú a veces Uno siente que Que son situaciones Que son problemas El vecino El vecino El señor del carro Problemas económicos ¿Por qué las cosas No salen bien? Una enfermedad En mi tercera edad Come on Una situación ¿Y qué voy yo a ganar con esto? ¿Qué voy a sacar con esto? Y quizás pierdes el sueño Pierdes muchas cosas Pensando ¿Por qué? El sumo sacerdote Se miraba las manos Miraba la lógica Miraba el ángulo Céntrico Y decía ¿Será que el eterno Quiere decir algo con esto? ¿Será que cuando yo me pare Frente al manto El manto se va a abrir? ¿Será que va a ocurrir Un milagro? ¿Será que el ángulo Y le busco la hipotenusa Del triángulo que hay? ¿Cuál será la solución? Tengo que cruzar Y algo me lo impide Brian Basta En mi gracia Solamente En mi gracia Hay que cruzar Pero para cruzar El sumo sacerdote Se dio cuenta Que solo si se Inclinaba Y quitaba su humanidad Y veía Más allá Se rendía Solo si Se rendía Y dejaba de pensar En cuáles eran Las herramientas Con las que Él podía pasar Ahí él descubrió Que era muy fácil Él solo tenía Que hacerse pequeño Y dejar que el eterno Se hiciera grande En él Y si él se hace pequeño Y mientras más pequeño Nos hacemos Más grande Se hace él Y pequeño 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 Si puede pasar Yo sé que tú dirás Que es fácil decirlo Yo lo he vivido Yo he estado aquí Yo estoy aquí En un dilema Eterno Diario Por cruzar Y se me olvida Al igual que a ti Yo sé que a ti Se te olvida Ahora tú dices Sí, yo sé Yo sé Sí o no Yo sé Sí, sí, sí Como se me presenta El problema Me hago pequeño Y espero Pero el asunto Es que el tiempo Y espero Lo tengo esperando Y cuándo es que Me voy a hacer pequeño Nuestro padre Es un padre amoroso Y nosotros lo movemos A misericordia Nuestro llanto Mueve Yo me sorprendí Tan grande Cuando Mi esposa Tuvo nuestro primer hijo Porque yo decía Yo soy muy lógico Muy, muy matemático Y cuando yo veía Que De chiste Mi esposa Porque usted la ve delgadita Pero cuando Sale embarazada Nosotros podíamos Vender leche Porque Literalmente Ella me amantó A A A Mi hijo Y al sobrino Y Teníamos en la nevera Para vender Y ella me decía Ven a ver Yamaní Ven a ver Ven a ver Elí se ponía a llorar Ya 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 Y ella Se quitaba Los cobertores Y se acercaba Elí Y ella Sus senos Estaban Normal Y cuando Elí comenzaba a llorar Ya 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 Ella se lo acercaba Y según se lo acercaba La leche comenzaba a salir Pero en chorros Y yo decía Pero es que eso no tiene lógica Es decir ¿Cuál es la lógica De De un órgano Un órgano que necesita Succión Que se presione Para que salga leche ¿Cómo es que Porque el niño llora No sé Eso Eso le pasaba solo a ella Eso le pasa Le pasa a otras mujeres Ok No Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Cómo es posible Que porque un niño llore Y se acerque Al seno De la madre La leche Comienza a salir Wow Entonces Cuando yo le lloro A mi padre Cuando yo le digo Mira, mira Wey, ey Párale Wey Lloro Necesito leche Él Se mueve A misericordia ¿Sabes lo que es un milagro? Un milagro es cambiar El curso natural De las cosas Hay cosas que tienen que suceder Porque tienen que suceder Si fumas Por mucho tiempo Puede ser Una alta probabilidad De que te decanten En los pulmonos Y vengas a los pies De mi Jesús Y mi Jesús Diga Bueno Te amo Te salvé Te quiero Pero Nos vemos de este lado No hay problema ¿Me entiendes? Te vas a morir Y si te da cáncer Y esa es la lógica Que a veces el enemigo Implanta en nuestra cabeza Dice Pero bueno Yo sé que Que yo fumé Por mucho tiempo Y ahora tengo este problema ¿Qué? Y si Tú lloras Y le dice Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé que sé Pero por favor ¿Tú podrías tener Mis pericordias de mí? Hay una Una vez que a Jesús Le preguntaron Jesús le preguntó ¿Tú quieres? A Jesús le preguntaron ¿Tú quieres? Y él dijo Yo quiero Qué lindo ¡Wow! Yo quiero Tú quieres Tú me quieres sanar Jesús Y él dijo Yo quiero Yo quiero Él hoy te dice Yo quiero Yo quiero El problema está Ahí con un propósito Tienes que aprender La lección del problema Tienes que aprender Tienes que aprender A cómo cruzar de aquel lado Quítate esas cosas Que están de mal Deja de preocuparte Por esas cosas Que están de mal Y entiende Que lo que llevas En la mano Es porque Nuestro padre Entiende Que debes de aprender Algo Con lo que tienes En la mano Al igual que tú Yo también Tengo que estar Aquí al frente Y también Tengo el dilema Pero El problema De tu problema Mi padre Tiene la solución El problema De tu problema Mi padre Tiene La solución Y te digo algo Esto solamente No aplica Para nosotros Dicen Un adagio Que el mismo Sol Que derrite La cera Endurece El bajo A veces A ti A mí Que estamos En el camino Se nos olvida Que mi padre Tiene Una búsqueda Con el planeta Entero Hoy ¿Por qué estamos aquí? ¿O tú crees Que él solamente Trata contigo? No Él nos trajo De allá Bueno Los que nacieron De este lado Gloria A mi padre Pero nos trajo De allá Hay una constante Búsqueda El sol Derrite La cera Pero endurece El barro Él sigue tratando Entonces tú Que estás aquí Que quizás No eres del camino Esta palabra También es para ti Mira La vasija Yo quiero Que te vayas Conmigo Y ya casi Estoy terminando A la mente Un alfarero ¿Qué sabe lo que es un alfarero? Una persona que trabaja El barro Tiene Una plataforma Con la que hace Vasijas Y siempre hemos visto La vasija Desde su posición Del alfarero ¿Qué piensa el alfarero De la vasija? Bueno ¿Cuál es la calidad Del barro? ¿Qué color Yo voy a hacer La vasija? ¿Qué forma Va a tener la vasija? ¿Qué profundidad Va a tener la vasija? ¿Qué dureza Va a tener la vasija? ¿Será una vasija De honra? Es decir ¿Haré un florero Con él? ¿O haré un simple vaso? Estas son las cosas Que piensa la vasija Que piensa El alfarero Pero ¿Tú te has puesto A pensar ¿Qué pensará la vasija? Es decir La vasija Primero es lodo Primero es lodo Y el farero La saca La desarraiga De donde está La saca De su elemento Y la lleva A su casa Y después Le echa agua Y tú sabes Yo te hablé De la semilla El agua El agua es agua Nadie quiere Que los ahoguen Le echa agua Para modelar Y el barro Se pregunta Ok Yo estaba bien Donde estaba Yo estaba bien Donde estaba Pero ahora Mis elementos Me lo están cambiando Porque me están Ablandando Yo era duro Duro Vivía en mi elemento Pero ahora Ahora estoy Suavecito Mucho Así Y Y esto no es una sensación Agradable ¿Quién me han puesto La mano en un lodo Aguado? Como que Ah Da cosa ¿Verdad? Imagínense lo que pensará El lodo Ajá Ahora sí Me cambiaron La naturaleza Y Entonces El alfarero La sube Y comienza a darle vuelta A mareo ahora Marea Mareo y vuelta Y mareo Y no veo nada No veo nada No veo nada ¿Qué es lo que pasa? Que hello Alguien no contesta el teléfono Me están mareando Y yo hablo Hablo Y pregunto Y llamo Y hice todo lo que está En el libro para hacer Pero no me contestan Mareo Vuelta y vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y el barro dice Caramba Ya ni veo bien Estoy mareado Y después El alfarero Mete el puño Adentro Y comienza a darle forma Y la forma duele Porque te cambia La naturaleza Duele Y si el alfarero Encuentra una piedra En el barro Tiene un problema Pero el barro En su naturaleza Tiene piedras Porque la sacó De un elemento Pero esas piedras El alfarero No las quiere Porque el sabe Que sabe Que esas piedras Van a arruinar La vasija Cuando se seque Entonces Él le está dando vuelta Y el barro Ahí en Mareo En Mareo Y vuelta Y vuelta Y vuelta Pero cuando ya Él tiene la vasija Hecha Nota Que hay una piedra Y el alfarero Dice ok Mi trabajo es Sacar la piedra Y cuando saca la piedra La pellizca Y duele Pero daña la vasija Entonces hay que Derrumbarla otra vez Otra vez Un poco más de agua Un poco más de vuelta Otra vez Y el proceso Sigue Y el proceso Es doloroso Y la vasija Dirá Pero óyeme Agua Mareo Y ahora ok Ya me dejó tranquilo Pero Parece que el alfarero Se fue Me dejó solo Apagó la luz Y yo estoy aquí Llamándolo Que pues habrá pasado Con el alfarero Será que Se murió Aló Yo estoy aquí Es decir A veces era mejor Que me dieran vueltas Pero ahora estoy Sentado solo Y en la oscuridad Y nadie contesta Yo no sé si a ti Te ha pasado eso Quizás es a mí Que me pasan esas cosas Y ahora la vasija Está En depresión Porque Está solo Y no entiende No sabe lo que está sucediendo Y tiene un problema Más grave Que no sabe lo que le pasó Al alfarero Porque el alfarero No lo ve No lo siente No siente El alfarero ¿Y cuántas veces Hemos estado aquí Caminando Y no sentimos El alfarero? Aparece ser Como que El alfarero Se fue Sabemos que Él no se ha ido Pero nos sentimos Encima de la mesa Y sentimos Que no hay nadie Que le dé Puerta Y pues pasó el día Llegó La mañana Y con la mañana Llega una esperanza De que Caramba Quizás el alfarero Llega Y llegó El alfarero Wow Llegó Abrió la puerta Y bueno Pues No nos gustan Los golpes Pero es mejor Que estar solo ¿Verdad? Y el alfarero Toma la vasija La examina Trata con afecto La mira Es su vasija Siente orgullo De su vasija Pero ahora Toma la vasija Y la vasija Piensa Y dice Bueno Ya Todo está listo Me van a echar agua Voy a servir el propósito Pero el alfarero Se da cuenta Que falta Un paso Y Y la vasija Mira y siente Que se está poniendo Caliente la cosa Siente que el alfarero Prendió algo Suena Y ve una llama Y dice Pero No pero tú estás loco Tú estás relajando Y ve que el alfarero Toma la vasija Y la conduce Hacia el horno Y cierra la puerta Del horno Y la vasija Dice No 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 Espérate No no Ya no Hasta aquí No 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 Ese no fue el trato Nos quedamos en eso Nelson no 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 Me voy a quemar Para qué Hacer todo esto Para qué me sacaste De mi elemento Para qué me quitaste Las piedras Para qué me diste Tantas vueltas Para qué me echaste Agua Para qué Para quemarme Ahora Para eso Y aquí está caliente Yo voy a quemar Lo que el barro Nunca Entendió Es que en su naturaleza Estaba que el fuego Es que lo ponía duro Esa era su naturaleza Eso era lo que necesitaba Eso era lo que necesitaba Y cuando el fuego aprieta Y la vasija dice Bueno Aquí hay que tomar Una sola decisión O me trajo O me trajo O me aprieto Si se aprieta Le pasa algo al barro Y el barro se cura Se cura Se cura y se pone liso Cuando se cuece Y ahí Y ahí La vasija Está Ya Lista Para Lo que El alfarero Quería Una vasija De honra Con un uso Pero El sumo sacerdote Sigue de este lado Pasamos El otro El de la antigüedad Pero en mi vida En tu vida La única respuesta A nuestras Situaciones Es Vendirnos Frente Aquel Que nos amamos Solamente así Solamente aquí De este lado No puedes usar La mano Sin tu humanidad Mientras más Inclinas la cabeza Más puedes cruzar Nuestro padre Nos ama Y siempre Lo podemos mover A misericordia Mi padre Te dice hoy Bástate En migra Bástate En migra Mi propósito De este mensaje No es la casa Yo tengo Temillas Que necesito Yo necesito Coronas Estrellas En la corona Si tu viniste Y nos visitaste Y tu quieres Ese personaje Ese Jesús Ven conmigo Yo no te invito A que tu cambies De religión No Este personaje Es universal Lo único Que yo quiero Es que tu Abraces conmigo Ven conmigo A Jesús Ven conmigo Oramos Hablamos Y el que va a dar Todas las instrucciones De vida Que puedo Cruzar del otro lado A través de ese Mercy A través de esa Silla De mi territorio Quien quiere A Jesús Ven conmigo Si no voy Y te voy Ven conmigo Quien quiere A Jesús Quien quiere A mi Cristo Quien quiere Abrazar A mi Jesús Quien es mi Jesús Conmigo Yo no te estoy pidiendo Que cambies de religión Ni mucho menos Es mi Jesús Mi Jesús Dice cuando Vas delante De los hombres Y Dices Yo quiero Yo te quiero Y lo testificas Con la boca Ya lo tienes Esa silla Dio este poder Este poder Amén Que Dios te bendiga Amén 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 Gracias Dios Por esta oportunidad De entrar a tu casa Gracias porque tú Tenías un propósito Con mi vida Yo reconozco Que yo En mi humanidad Soy un pecador y necesito de tu gracia, necesito de tu perdón, necesito de tu amor y en este momento yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida acepto el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz y me declaro salvo por tu nombre Jesús, salvo por tu sangre Jesús yo creo en ti y creo en tu salvación y desde hoy mi vida es cambiada para siempre desde hoy el transcurso de mi vida es cambiada para siempre yo dejo atrás mi vida lo que era hasta este día y acepto la nueva vida que tú me ofreces en tu nombre en el nombre de Jesús Padre eterno yo te doy gracias por cada una de estas vidas porque este día se dio a ser por tu misericordia y estaba en tus planes cada una de estas personas que vengan a este lugar y todo eso, todo esto lo que nosotros hemos hecho hoy es por cada una de las vidas de estas personas en el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de ellos te doy gracias por la salvación por la sanidad, por la liberación que está sucediendo en este lugar porque desde hoy sus vidas son diferentes tú le das un nuevo nombre Padre eterno a cada uno de ellos y lo llamas hijos lo llamas hijos, lo llamamos nosotros familia familia en Cristo y te doy gracias por ello te doy gracias por el propósito y te doy gracias porque desde su niñez porque desde el vientre tú lo escogiste para este momento en el nombre de Jesús Amén gracias gracias wow si usted escucha esa canción en español cada vez que yo oigo esa canción yo oro esa canción que estaba, la versión que estaba en inglés pero si usted la escucha en español cada vez que yo la oigo lloro tengo que postrarme porque si usted escuchó la enseñanza en el libro de Levítico capítulo 23 y usted vio la cruz y usted vio el asiento donde Jesús se apoyó era el asiento de la misericordia dice la Biblia que Jesús duró seis horas en la cruz Jesús no se podía morir antes de esas seis horas porque el cordero se ofrecían dos corderos uno en la mañana y otro entre las dos tardes y Jesús tenía que esperar en la cruz durante ese tiempo para cumplir con los dos sacrificios que se hacían por eso que cuando Él cumple con los dos sacrificios que se hacían entre las dos tardes Él dice consumado es lo hice está hecho y mientras mientras yo veía estas vidas que pasaron aquí y mientras vi anoche vidas que también fueron restauradas el Evangelio es simple simple en qué sentido el propósito de nosotros como iglesia es que lo que yo experimente otros lo puedan experimentar esto no se trata de que por eso yo nunca he estado de acuerdo de que dos o tres personas alcancen su objetivo en una congregación todo el mundo que le sirve a Jesucristo tiene la oportunidad de vivir en gozo de vivir en alegría de salir de la miseria a la abundancia de salir de la enfermedad a la salud de que su casa cambie de que sus hijos cambien de que su vida cambie de que el propósito la visión tú veas más allá de ese velo que tú puedas ver más allá de esa cortina por eso dice la Biblia que cuando Jesús aparece como el sumo sacerdote ese velo se rascó en todo quitito sea Dios vamos gracias a Dios gracias por esta palabra gracias Diego tú la tienes en español la canción póngase de pie vamos a adorar a Dios de verdad yo no tengo otra cosa que hacer lo que siento es adorar a Dios porque cada vez que yo sé quién era yo yo la testificaba anoche a alguien que dice mira de donde Dios me sacó de donde Dios me sacó la oscuridad donde todo es dolor Padre gracias enfrento el pecado de mi corazón no se distraiga ni me mire encuéntrese usted con usted mismo ahora y escuche esta letra un lugar donde ir para encontrar sanidad del corazón Él dijo que me acercara sin temor a su presencia donde su gracia cerca está corriendo yo voy a honor de misericordia oh Cristo me llama su gracia me cubrirá su sangre hoy fluye rogerá mi sanidad yo corro al trono de su amor oh 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 estás viviendo donde esperanza no hay perdido en el pecado y la maldición las ilusiones no se vuelven realidad pero se dio un lugar de misericordia para ti Él dijo que te acercara sin temor a su presencia donde su gracia se que está ven corre ven corre al trono de misericordia y con lo cristo sea y con lo cristo Gracias Oh, gracias Yes Yes Oh Yes Gracias 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 Dono de misericordia Oh Cristo me llama Su gracia me turbina Su sangre hoy fluye Provee en la misanidad En oro al trono de su amor Gracias Padre, gracias Ven, corre al trono Ahí donde tú estás Díselo Oh Cristo te llama Oh gracias Gracias, aleluya Gracias Yo corro al trono de su amor Gracias Gracias Ven, corre al trono de su amor Gracias 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 Padre Gracias Gracias por ese sumo sacerdote Jesucristo el Hijo de Dios El cual se despojó de su ropa De su vestidura Y tomó una vestidura viles Gracias Bendito es el Señor Amén Amos gracias a Dios Por esta oportunidad en el día de hoy Quiero Orar Para que Seamos despedidos Pero yo quiero decirle A cada una de las personas Que hoy Tomaron la decisión De servirle a Dios De entregarle su corazón a Dios Dios puede cambiar tu vida Pero se necesita de alguien que entienda Que su vida Que su vida no se acabó todavía De que Dios puede cambiar la vida de la gente A pesar de lo diagnóstico De lo que la gente piense de ti De lo que la gente diga de ti De lo que la gente conoce de ti Dios Puede cambiarlo Dios no tiene Acesión de persona Él es un Dios justo Por eso yo A medida que uno va Conociendo personas Conociendo gentes Usted va aprendiendo a amar a la gente Usted va aprendiendo a ver Que aunque la gente vean en ti negatividad Vean cosas malas Dios te va a preparar Para que tú veas Las cosas buenas que hay en la gente Ese es el propósito de Dios Con cada ser humano Ese es el propósito De que si usted está aquí hoy Usted entienda Que aquí no hay una iglesia Hay una congregación De células De piedras vivas Y esas piedras Son importantes Aquí no hay nadie más grande Que nadie Ni que porque yo sea De un color o de otro Lo que pasa fue que yo El alfarero me dejó Un poquito más en el horno Pero Pero yo Usted y yo somos Nos identifica una sangre Y es la sangre de Cristo Amén Así que Horro al eterno Que cada uno de ustedes Puedan llevarse Esta reflexión con ustedes Que usted acaba de escuchar La palabra de Dios Y que usted vea Esta semana Como una semana De respuesta De parte de Dios A Mucha Incógnita Y pregunta Y yo quiero que usted Me levante su mano Porque quiero hacer una oración Y esta oración La voy a hacer Yo sé que hay personas Que tienen necesidad Yo sé que hay personas Que quieren cambiar De trabajo Hay personas Que quieren conseguir Algo mejor Habrá alguien aquí Habrá alguien aquí Le voy a decir Usted no necesita Cambiar de trabajo Usted lo que necesita Es una conexión Me di cuenta Que cuando tú tienes Conexión Dios te conecta Con personas Que te van a llevar Al próximo Escalón Donde tú vas a ir Y yo quiero orar Con usted Padre yo te presento Cada persona Que está en este lugar Que necesita Ese eslabón Esa conexión La persona Que va a estar En el camino Que lo va a conectar Con otra persona Que lo va a colocar En el lugar Que tú lo vas a poner Padre Una puerta De gracia Una puerta De conexión De favor Una puerta Que nadie Te la podrá Quitar Que nadie Podrá impedir Que tú llegues A ese escalón Porque ya lleva Tu nombre Padre yo te doy Gracias 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 Porque aquí veo Hombres y mujeres Que van a entrar Por esa puerta Que van a entrar Y se van a conectar Con la persona Que tiene Señor La orden ya Así como tú le diste La orden a la viuda Para que alimentara Al profeta Así como tú le dijiste Ve que ya yo di orden Así mismo hay una persona Que te va a estar esperando Para conectarte Al lugar donde Dios Te va a poner Padre gracias Bendigo la vida De esto Cada persona Que está aquí En este lugar Declaro sanidad Sobre sus cuerpos Declaro que la enfermedad No te tocará Declaro en el nombre De Jesús Que el ánimo No se te irá Que te va a levantar Con ánimo De que tanto El lunes El martes El miércoles El jueves El viernes El sábado Serán días de victoria Días de gozo Y tú te preguntarás ¿Qué es lo que me pasa? Algo está sucediendo Dentro de mí Me siento diferente Me siento contento Me siento con gozo Porque Dios va a abrir puertas Te bendigo Que el eterno te guarde Y haga replantecer Sus rostros sobre usted Continuar Lo que te bajé Escribole Gracias.